La Facultad de Educación de la Universidad de las Américas La Facultad de Educación de la Universidad de las Américas La Facultad de Educación de la Universidad de las Américas Le recordamos que durante toda la jornada podrá opinar, hacer preguntas con el hashtag TICFEDU2019 Hashtag TICFEDU2019 y para ello puede conectarse a la señal de Wi-Fi No olvidar hacer también retuit mencionando a arroba udla-cl y etiquetas hashtag TICFEDU2019 Hashtag TICFEDU2019 Hashtag TICFEDU2019 Hashtag Congreso TIC y Hashtag Congreso TICFEDU2019 La Facultad de Educación de la Universidad de las Américas brinda a sus alumnos la oportunidad de formarse en mallas actualizadas Y acordes con los requerimientos del mundo del trabajo El sello tecnológico que se desarrolla busca integrar activamente la tecnología al currículum y liderar proyectos asociados al uso de esta En esta ocasión la videoconferencia en la que vamos a participar da nombre a esta jornada Narrativa, Transmedia y Docencia El avance de la tecnología, la incorporación de dispositivos móviles a la sala de clases El aprendizaje de programación y el uso de tecnología en apoyo del acceso universal También estarán presentes en esta jornada La presentación inicial es una experiencia que vincula estrategias de lectura y tecnología Para el aprendizaje de lengua extranjera Para comenzar esta jornada Se dirigirá a ustedes la decana de la Facultad de Educación Señorita Ana Enríquez Decana Muy buenas tardes Gracias por asistir a este importante evento de la Facultad de Educación Es para nosotros muy, muy relevante generar esta instancia, este hito, este congreso que ya viene realizándose hace varios años Principalmente porque la Facultad de Educación ha definido desde sus orígenes Uno de sus sellos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación En la enseñanza-aprendizaje Este sello ha generado, se ha generado en la facultad desde distintos ámbitos En primer lugar, una de las metas es que nuestros propios estudiantes de pedagogía Aprendan con el acercamiento y con el uso de las TICs Pero también es necesario que cada uno de nuestros estudiantes pueda tener una reflexión Un análisis, una proyección respecto de cómo van a utilizar estas tecnologías Posteriormente en sus prácticas pedagógicas Independiente de la carrera de pedagogía, ya sea de enseñanza media, enseñanza básica, educación de párvulos Todas las carreras tienen una asignatura específica relacionada con el uso de las TICs Y también a nivel transversal se ha esperado y se ha ido desarrollando el uso intensivo y proyectivo de todas estas tecnologías Para que nuestros estudiantes aprendan con ellas Pero también tengan las posibilidades curriculares de reflexionar sobre el uso de las mismas en su futuro profesional Este congreso, que tiene por objetivo fundamental crear este espacio, crear esta instancia Donde vamos a contar con panelistas expertos nacionales, internacionales Y por supuesto también con ponencias de una de nuestros egresados de pedagogía en inglés De dos egresados de pedagogía en inglés, que van a venir a presentar una experiencia concreta Esa ha sido la tónica también de esta instancia de congreso Donde nuestros estudiantes, nuestros egresados Tienen aquí un espacio para mostrarle a sus demás compañeros Estudiantes acá veo de primer año y de cursos superiores Para poder ir proyectando desde la propia experiencia pedagógica Cómo discutir y cómo instalar el uso de las tecnologías en la práctica pedagógica Recientemente hemos visto cómo esta discusión ya no solamente forma parte de los pedagogos La hemos visto aparecer en la prensa Hemos visto un revuelo porque se hizo una consulta nacional Los padres pareciera ser que no quieren que se use, por ejemplo, los celulares No obstante, la misma consulta arroja que el 85% de nuestros estudiantes de enseñanza media Al menos lleva su celular al establecimiento educativo Entonces más bien es una instancia, una realidad que ya está instalada Y el desafío es preguntarnos, analizar qué hacemos con, en este caso, los dispositivos móviles En las salas de clases Y por otra parte, también es necesario que nos preguntemos Y que los futuros profesores se pregunten A la luz de lo que nos vienen a exponer especialistas en el tema Qué y cómo vamos a hacernos cargo de una realidad No podemos borrar esta realidad Está instalada, todos y cada uno de nosotros tenemos en nuestras manos Nuestros bolsillos, un teléfono, un dispositivo La mayoría de nuestros estudiantes lo tiene Y esa es una de las formas en que uno accede, se acerca a la tecnología La ponencia que vamos a tener a través de videoconferencia También nos va a ofrecer una reflexión sistemática Respecto de las nuevas formas de aprendizaje Acá yo veo a alguno de mis estudiantes Que también en la experiencia propia de su aprendizaje De la asignatura de teorías de la educación También estamos enfrentados a esto En el fondo, qué hacer con el celular en la sala de clase Yo lo veo encima de las mesas, cómo lo vamos utilizando Al inicio de la clase, haciendo preguntas Compartiendo, comentando Los conceptos que son complejos, etc. En el fondo, más bien es un llamado A todos los profesores acá presentes Al equipo directivo de las escuelas Y a los estudiantes A no ver pasar solo en las noticias Esta problemática Y quedarse silente ante ella No todos estamos de acuerdo, por supuesto Por eso es que es necesario hacer una discusión Un panel sistemático de discusión Que nos permita reflexionar Llegar a acuerdos Y finalmente nos permita abrir caminos Y ser efectivamente un aporte En la discusión pública Que en este caso está en boga La generación de ciudadanos digitales Que es uno de los temas de mayor interés actualmente Que es la temática que vamos a ver también En el panel de discusión Que vamos a tener con los especialistas Y que finalmente esperamos que esta instancia Este congreso TIC Permita a nuestros estudiantes A nuestros equipos directivos Reflexionar sistemáticamente Y finalmente dar su opinión Porque como les digo No todos tenemos que estar de acuerdo en todo Pero es necesario estar al tanto Y participar de la discusión pública Respecto de qué hacer con la tecnología Qué hacer con los dispositivos móviles Qué hacer finalmente Con estos aparatos Que están invadiendo ya nuestro espacio Y cómo utilizarlos de manera tal Que finalmente aporten Al proceso de enseñanza De aprendizaje y de evaluación Muy bienvenidos Sean todos en esta jornada Y que sea muy exitosa Gracias Agradecemos entonces las palabras De la decana señorita Ana Enríquez Y a continuación Se dirigirá a ustedes El señor Guillermo Garrido Coordinador Pedagógico De Tecnologías De la Facultad de Educación Don Guillermo Buenas tardes Voy a ser súper breve Pero intentaré ser ilustrativo Quisiera dar un poco Mostrar un poco la estructura Que vamos a tener hoy día Ya la decana hizo el énfasis En los temas que vamos a tratar Yo voy a dar algunos temas Un poco más Funcionales Lo primero que vamos a tener La presentación de alumnas En donde ellas van a mostrar Cómo usan la tecnología En un contexto escolar Es decir Exactamente lo que nosotros Queremos promover ¿Sí? Natacha Vinilla Francisca Augusto Augusto Después vamos a tener un panel Con discusión de algunos temas De actualidad La incorporación de la tecnología Específicamente los celulares En la sala de clases Que es un tema Programación de los alumnos Es decir lenguajes digitales Y formación digital ciudadana Y luego vamos a tener Una videoconferencia Con Sergio Cabezas Que él nos va a hablar Sobre narrativa transmedia Es decir la multimedia Y cómo los docentes Podríamos hacer uso de ella Va a ser directamente Desde Madrid Aproximadamente a las cinco y media Y finalmente Juan Enrique Después del break Va a presentar Hospitalidad digital Y una reflexión Respecto de la tecnología Y la brecha digital Y los derechos humanos En lo práctico Todos pueden conectarse A la red Está iluminada la sala UDLA Jornada TIC Y la contraseña TICFIDFEDU 2019 Así que los invito A conectarse desde ya Síguenos en Twitter En arroba TICFID Guión bajo UDLA Y con el hashtag TICFEDU 2019 Todas las preguntas Las vamos a hacer Usando el hashtag TICFID Perdón TICFEDU 2019 ¿Ya? Si usted no tiene una cuenta En Twitter Crece una cuenta en Twitter Porque está iluminado Y va a poder hacerlo En 10 minutos ¿Ya? Mientras escucha ¿Cierto? Y nos va a ver A través del streaming Si se va de aquí Y nos quiere seguir viendo O viene a sus compañeros En UDLA Chile en YouTube UDLA Chile Y va a aparecer inmediatamente En YouTube Y nos va a seguir por El streaming Vamos a tener al final O probablemente Después los vamos a contactar Vamos a tener Un pequeño presente Para los alumnos Y para eso Hay ciertas condiciones Que son bastante sencillas Lo primero Seguirnos En Arroba TICFID Bion bajo UDLA Segundo Realizar una pregunta Porque como todas las preguntas Las vamos a realizar A través de Twitter Entonces realizar una pregunta Independiente a quien sea Puede ser a la alumna Puede ser al panel Puede ser a Sergio Después cuando venga Puede ser a Juan Y etiquetar a UDLA Y si no tiene Twitter Bueno Cree una cuenta En lo que le estoy diciendo Al final de la jornada Usted va a saber Cuál es el regalo Es muy bonito Obviamente Y la segunda Es una selfie Si usted quiere también Si usted No le gusta tanto Twitter Y prefiere Instagram Bueno Entonces Haga una selfie Siga a TICFID UDLA Tómese una selfie Y suba la Twitter Utilizando ese hashtag Yo ahí me tomé una ¿Cierto? Y voy a subirla ¿Ok? Cualquiera de las dos Sirve Esta nos interesa Porque nos interesa Saber Obviamente Qué es lo que usted Está pensando Si no No puede hacerlo en Twitter Igual vamos a tener Pregunta a través de Manuel Sá Decir Usted va a poder hacer Todas las preguntas Que quiera ¿Ya? Lo invito a hacer Muchas preguntas Porque tenemos una gente Que va a responder todo Entonces En lo concreto Bueno Esperamos que Aproveche esta discusión Que haga todas las preguntas Posibles Y que sea de provecho Para todos Gracias